¿Qué fue, Grex? ¿Cosé hasta aquí? Reis, está contigo. Uh, ya los guacharon. Ya lo dejé bien tocado ese pinche. Unos momentos después. No queda nada, wey. Si quieres ir con ellos, a ver. Ahí viene, eh. No mames, qué estupidez. Tienes uno atrás. El doble tiro, compadre. Le pegué a todos, wey. Wey, el puto me trae a esos de la primera. Qué asco. Chale, ya la cagué, vea. Otra vez, no puede ser, wey. Ay, me jodió en dos veces. No, ya todavía sigue acá, wey. Pues valió madre que no vio. Ah, me trae a esos de prensa. Ojo, ¿eh? ¿A qué me refiero de la frenzy? ¿A qué me refiero de la frenzy? ¿Más los Buki de plano? ¿Verdad que te engañe? Está arriba de ahí ¿Verdad? Bueno, bueno, bueno Puta madre Hiciste lo correcto, Bob Pero no estoy tilteado Otra vez, voy a volver a sear hasta que mate uno así Esto no entiende, ¿verdad? No estoy viendo a eso, wey No, practicando, pendejo ¡Está lleno! Y Killjoy, atrás Spike down B ¿Para qué me quedo aquí? ¡Ay, no mames! Usted no aprende, ¿verdad? Por las escaleras de abajo Ah, no puede ser Un enemigo restante ¡Qué carayete! Bueno, bueno ¿Qué tiene, wey? ¿Verdad? 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 ¡Matemáticas, hijo c... ¡P***! ¡Hola, madre! ¡Muy! ¡Cabum! ¡Sí, rico! ¡Cabum! 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 No mames, no maté a nadie, wey Vete al pito, wey En el camino Solo He uh Unenada ¡Quién! ¡Cabum! En el camino El coagulador Unenada 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 Spike down, A. Ours is off. Ours and ores remitting. Enemy spotted, A. Who could have predicted this? Alright, I did. Get out of my way! Pussy! Blinding! Flash out! Got you! And the press. What's going on? What's going on? What? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Spike planted. Ay, no. 121. Ya se mató. Ah, qué pedo. No le vi. No le vi. Qué mamada güey. Güey qué pedo. Cómo no lo vi. Uh. Last player standing. F***. F***. ¡Suscríbete al canal! 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 Casi te gano Chingada madre Va a entrar con un tío Y después de segurar aquí A ver si puedo segurar aquí Ah, qué pendejo Me flasheé yo también ¿Qué de tu puta madre? ¿Dónde arriba? ¿Qué es eso? 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 ¡Eneemies spotted enemy! ¡Conclusión! Relivading One enemy remaining Uno, dos, dos No pasa nada No pasa nada Chủ Lang которого Unido Verş kah Unido 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 ¡¿Broiza! Delirin ¡Venga! 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 ¡Sepárense por la muerte! ¡Lo pego a la caja! ¡Eso tiene huevo! ¡Venga! 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 ¡No fue difícil!